Sí me informaron y creo que fue correcto, porque es muy clara la Constitución y la ley de la materia. Lo que están buscando los del Bloque Conservador, de manera deshonesta, en un sentido amplio, en el término del concepto, es que se viole la Constitución y se viole la ley de la materia. ¿Cómo es posible que quieran que se interprete la Constitución, estando tan precisos? Porque no hay lugar a interpretación. Pero no sólo eso, se necesita ser cínico, cretino, para estar pidiendo una distribución de las plurinominales distinta a la que se ha hecho en los últimos 15 años. Porque si no hubiese antecedentes, a lo mejor, desde el 96, entonces, ¿por qué el doble discurso de hablar del Estado de Derecho? De que la ley es la ley. Pero ahora, como no quieren que se reforme la Constitución en beneficio del pueblo de México, y quieren seguir manteniendo los privilegios de una minoría, entonces, lo que piden, de manera descarada, abierta, es violencia de la Constitución. ¿Y eso es democrático? Yo planteé una reforma electoral, y volví ahora a proponerlo, para que no haya plurinominales.